La época en la que yo estuve, yo estuve cuatro años, entre el 2010 y el 2014, representando la Facultad de Minas en el Comité de Ética y Investigación. Y antes de que, unos meses antes de que salí, ya he terminado yo con lo mío ahí en ese comité, se ventiló este caso. Este es Wiggen Ortiz, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas. Y eso pues sí que sigue hablando de qué hablar. Porque él ya desde hace años ya venía haciendo ese tipo de turbulencia de plagiarle artículos a otros. Y se habían hecho denuncias, todas las cosas, nunca lo han castigado, eso siempre ha habido impune, ¿cierto? Y el episodio pues de hace pocos años fue que tuvo que ver con que él le plagió un artículo a un argentino, lo sacó de una revista La Bolivariana, el argentino se dio cuenta, hizo reclamos del asunto. La revista La Bolivariana retiró el artículo pues a raíz de esa denuncia, ¿cierto? Y en la nacional está la hora en la que todavía no lo han penalizado para nada. Hay problemas de la facultad de Ciencias Humanas que están indignados por eso. Que no se explican pues, que les ofende pues que no se le haya castigado. ¿Cierto? Eso pues ha pasado pues ahí mucho. Que nada. Es más, al poco tiempo de ese episodio, y está en internet la información, hay una página de internet para que la miren, que les guste ver sus detalles de lo que pasa acá. Se llama www.plagiosos.com ¿Cierto? O sea, literalmente, plagiosos. O sea, www.plagiosos.com y entre tanta historia está esto, con pelos y señales, con toda la documentación. Y entonces el tipo pues ha hecho de las suyas y al poco tiempo aparece por ahí invitado por la Alcaldía de Medellín para un evento para hablar de cosas de legalidad y ética. ¿Cierto? Y no solo eso, me di cuenta que en la cátedra de hace como dos años de las que se ha llegado en la nacional, una cátedra de ética, en uno de los módulos, el profesor que tenía cargo del módulo, lo invitó para que la haga de ética. O sea, son cosas que hay que asomar, ¿cierto? Que después hay que causar estupor. Y esta es la hora en la que eso pues sigue sin resolverse, para que están procurando pues como que pase lo que muite a la cultura nuestra, que se pase el tiempo y se la gente se vaya olvidando el asunto y no se vuelvan a tirar las cosas. Entonces, de manera que esto sigue en lo que hay que hablar. También, en los últimos años hay otro episodio que ese sí tiene ese rey todavía más. Es lo que el mundo periodístico me llamó el caso Curas Express, relacionado con la bolivariana. Entonces, se dieron cuenta los periodistas de Medellín que en la bolivariana estaban ahí graduando en un 2x3 en menos de un año, a gente que empezaba como a hacer carrera allá en teología, carreras que duran normalmente 5 años y cuando apenas había pasado un año ese caso, ya los estaban graduando. Y entonces ahí, hace un año cuando me di cuenta el asunto, todavía pues ahí en la información de internet, cuando iba uno al artículo, principalmente que fue ahí en El Espectador, salía la información y los enlaces para mirar la documentación de soporte, actas de calificaciones y todo eso. Y todavía la pegué a uno. Y yo pues quedé arrepentido en haber descargado eso. Porque cuando traté de hacer eso en estos días, ya es imposible. Está la noticia, pero los enlaces pues no aparece nada, ¿cierto? ¿Quitaron las evidencias? Sí, quitaron las evidencias ahí, como echándole tierra y tal asunto, pues queda como esa mala sensación. Pues de manera pues que también pasó eso y claro. Y entonces allá pues ahí, como por el estilo pues de esto. Y son pues como unos cuantos ejemplos. Lo de Llenafaroy, lo de William Ortiz, lo de Curas Express, pero se escuchan noticias por todos lados. Pues es que es raro como detectar una universidad que no tenga su historia por ese lado. ¿Qué cosa? Raúl Cuero también fue a otro, ¿no? ¿Ojo ya fue? No, Raúl Cuero. El de la NASA. Ah, ¿qué pasó ahí? Ese campo, ¿cómo es esa historia completa? Tenía patentes. ¿Suego con patentes? Que no, era maldita. Era plagia, así que él era a trabajar de la NASA y todo eso. Ese era calénico, es calénico. Y puro plagia. Puro plagia. O también cosas como las que me han pasado directamente, que se las ha contado a William Acampo y a varios demás. En los últimos años me ha pasado una cosa muy chocante por todos estos asuntos de conciencias que constantemente vive cambiando la red del juego, mete requisitos y cosas para poder platicar el grupo de investigación y toda la cosa. Y entonces la gente, pues, como bregando a clasificar, como que trata, pues, como de inflar sus indicadores. Entonces, en los últimos dos años me ha tocado aguantar a Camo y Chocante ahí. Tanto con un grupo de investigación de la Nacional de la Facultad de Minas como con Nuevo Gotán. Que me he encontrado en los últimos años, para mi sorpresa, que me aparecen allá por lo que llaman invitaciones. ¿Cierto? En el lenguaje de conciencia. ¿Y qué son las tal invitaciones? Es que estos grupos, sin pedirme permiso para nada, han tratado, y sin ni siquiera preguntarme si yo quiero o no, como que ellos creen que es una cosa muy honrosa que me inviten. Y sencillamente lo que han hecho es como escoger cosas de las que yo he hecho, artículos, libros, conferencias y varias cosas más, para que aparezcan a nombre de lo hecho en esos grupos, como parte del acervo de ellos. Por ejemplo, con el de Bogotá la cosa ha sido de risa. Las invitaciones que me aparecían, no eran dos o tres, pero no, eran 160 invitaciones. ¿Cierto? Y en esas 160 invitaciones aparecían escogidas todas las conferencias que he dado aquí en la Garavito. Todas. Y son muchas. ¿Cierto? Para que aparecieran todas las conferencias en la Garavito, como que se hubieran hecho gracias a los auspicios de este grupo de investigación de Bogotá. O sea, si yo hubiera sido tan tonto e ingenuo de autorizar eso, ¿qué hubiera significado? Que lo que hacemos acá en la Garavito, no lo hacemos gracias a los auspicios que hacemos acá en la Garavito, sino gracias al patrocinio de este grupo de Bogotá. ¿Cierto? Mejor dicho, no haga yo eso, a Campoalía le toca como director mandar una carta de agradecimiento a esta gente. ¿Cierto? Ese tipo de cosas. O también pretendían que yo les autorizara para que aparecían en nombre de ellos tesis que yo he dirigido aquí en la Nacional. Algunos libros que he publicado, artículos y de todo, ¿Cierto? O una labor, ahí pues como de asesoría que tuve, y pues hace un par de años, ahí con la OEA y la Bolivariana, cuando se hizo como un estudio de pensumas de ingeniería química. Y así, ¿Cierto? Y por el estilo, pues con este grupo de Medellín de la Facultad de Minas, que la mina trata de echarle mano a hartas cosas mías. Entonces son cosas, pues que son asombrosas, y justamente por eso debería apuntar bien ante con ciencias, pero que cuando los grupos tratan de desmontar esas truculencias, pues es simplemente más como de la cultura a la mentira, al final de cuentas. O un caso como este que lo cuento yo mucho también en los cursos, de los que, son de los casos que trae Federico de Troque en su libro. Este caso se dio en la India en la década del 60 del siglo pasado. En ese momento había un joven estudiante de doctorado en la India, en geología. Y la tesis doctoral de él consistía en lo siguiente. Él decía haber descubierto en los Himalayas fósiles de amonites. Los amonites, recordemos que son los anvesores de caracoles y todo esto. Y los que estaban muy escépticos con la cosa eran, para empezar, el propio director de la tesis. Él no creía eso. Ni los jurados. Pero, ¿qué pasó ahí? Que como le quedaba muy complicado al director de la tesis y a los jurados irse hasta los Himalayas, hasta lo alto buscar evidencia en contra, no les quedó más remedio que aprobar esa tesis doctoral y dar el título de Ph.D. Este tipo, durante los siguientes 25 años, siguió con el mismo cuento. Publicó 450 artículos en buenas revistas internacionales con el mismo tirito. Y la cosa se destapó, pues, al cabo de los 25 años, sobre todo gracias a un geólogo australiano que no le creía la cosa. Entonces, ¿qué pasó? No, hubo varias cosas. El australiano cuenta que alguna vez estaba en París. Y fue visitar en París una famosa tienda de artículos de mineralogía y todas estas cosas. Entonces, estaba en la tienda parisina, estaba mirando una vitrina, y casualmente en la vitrina, pues, ahí tenían ahí muestras de fósiles de amonites. Entonces, estaba ahí, se las sacan de la tienda, lo ve, y dice, señor, veo que está usted muy interesado con monestos fósiles. Pues, si le interesa, yo les sé, se los puedo ofrecer con un descuento. Y dice, y es más, ¿cómo le parece que hay un colega suyo de la India que en ese año me compra aquí fósiles de estos? Entonces, ahí venía parte de la evidencia. Y además, también se dio cuenta al australiano que el tipo, el de la India, cada vez que iba a Congreso, esos científicos en el mundo, a un país y a otro, aprovechaba para hacer contactos con otros y conseguir también fósiles y muestras y cosas. Y también se detectó que el de la India también recortaba fotos de artículos de otros y las ponía como de él, por decirlo, pues, de Leonardo Delgado, ¿cierto? Las ponía en sus artículos. No usaba fotos de chas, sino tijerita, pues, y cinta, ¿cierto? Tijera y cinta. Y hacía eso. Bueno, entonces, se albortó un escándalo por un tiempo. En principio, la India, al tipo lo destituyeron de su universidad, pero al momentico lo volvieron a reintegrar. ¿Por qué? Porque a los muy tontos de la India y de Pakistán les dio por solidarizarse con este tipo, con este geólogo, porque si no es que el australiano, como al fin de cuentas, es anglosajón, blanco, pues, y toda la cosa. Entonces, al otro le tiene rabia es porque es morenito, por racismo, ¿cierto? O sea, si, por ejemplo, el nacional no brinca sobre esto, dirán que uno le tiene rabia a William Ortiz, pues, porque no es de raza blanca, ¿cierto? Bueno, entonces pasó eso en la India. Que, entonces, ahí se solidaron con él y lo volvieron a restituir porque era que el australiano le tenía rabia, pues, por ser blanco. Es que, ¿por qué? Porque eso era un subsidio de racismo. Bueno. Y entonces, y se le echó a tierra el asunto. Pero, hasta cierto punto, porque desde entonces, en la comunidad científica internacional, en el campo de la geología, a este la India, ya lo bautizaron como el abominable geólogo de las nieves. Así se quedó. El abominable geólogo de las nieves. Sí. O hay otros episodios, es que son muchos los casos, es que ustedes vieran la cantidad de casos que hay en la historia de los fraudes en todo el mundo. También se cuenta uno que es de la historia más reciente. Un notable arqueólogo japonés, conocido como la mano de Dios. El tipo era tan famoso que donde llegaba con su pala y puncavaba, encontraba, hacía descubrimientos espectaculares. De ahí la mano de Dios. Hasta que se descubrió que el tipo lo que hacía era lo siguiente, que días antes de hacer un descubrimiento de estos, se iba y enterraba. Y luego llegaba y descubría. Hizo eso. De manera que esto está repleto y repleto de historias por toneladas. Entonces estamos hablando de una cultura muy permeada por el fraude en general, ¿cierto? El mundo académico y científico y todo esto. Porque es que, fíjense, que son episodios que tienen que ver con, desde cosas que están cotidianas, como el plagio, en exámenes, ahí pues en el día a día, pues como en la docencia. Y ya con lo que sucede, pues ahí como en los niveles más altos, ¿cierto? Con todo el mundo de la investigación. Y que esto, pues ahí se alborta todavía mucho más conforme vienen esas presiones que por publicar y por mostrar indicadores y conseguir formos de investigación estas cosas. ¿Cierto? Entonces, de manera pues que estamos hablando pues como de una, de una comunidad sin vida muy contaminada con esto. Uno no se inocorre por allá, estando como en alguna biblioteca los números de la revista norteamericana Science y ponerse ojear y acá ahora salen noticias pues de grupos de investigación que descubren con asuntos de fraude en Estados Unidos. A raíz de estas cosas, los norteamericanos desde hace unos 30 años, mediados de los 80, tuvieron que crear una dependencia especial la ORI, la Office of Research Integrity para que los inspectores de la ORI estén recorriendo todo Estados Unidos, todas las universidades y laboratorios para, sí, y entonces ¿qué hacen? Que los investigadores tienen, por el estilo de las empresas, soltar los libros contables, por así decirlo, en este caso todos los libros de laboratorio y todo eso para revisar los datos a ver que no haya por ahí fraude, plagio, ni alteración de datos ni nada de eso, porque eso pues es típico, es cierto que también pues haya manipulaciones de datos y esas cosas, recuerden el caso de Cyril Pérez que inventó la totalidad de datos de sus investigaciones sobre mellizos, de manera que eso lo van por uno a fiscalizarlo y ya cuando logran como descubrir algo y ya pues hay toda la denuncia del asunto, e incluso pues le han puesto hasta misterios a cosas como esta, algo que es como cotidiano como dice que hay una fotocopia y también eso pues le ponen mucho cuidado allá, algún caso que había visto John Sainz hace unos años era cuestión de algún investigador que fotocopió unos artículos para su investigación y se metió una granja por eso, por cosa de derecho de autor. Entonces de manera pues que es una cosa que está como bastante pues ahí permeada por estas cosas. Siguiendo con ejemplos pues de estos de Colombia, hay una película muy reciente, el año pasado, muy buena, yo la vi hace como tres semanas, que son de estas películas que traen su sitio de documentales el Instituto de Estudio Regional de la Antioquia y el INERME. Estos son documentales buenísimos, ellos los están dando a la piloto el último lunes de cada mes a las seis de la tarde. La última que trajeron fue esta, una película pues de hace apenas un año antes del juego, arriba los nombres pues de los dos protagonistas, Luis Fernando Hoyos a la izquierda en el papel pues de Arturo y Mónica Lopera a la derecha en el papel de... a ver cómo es el nombre de ella y se me escapa el nombre como del personaje. Bueno, los episodios están centrados justamente 19, en los 19 días previos a la quema del Palacio de Justicia hace 13 décadas. Entonces, él es un periodista, ella es una... una universitaria pues ya avanzada, un estudiante universitaria ya la carrera pues de periodismo, está por acabar, ella tiene que hacer como una práctica, entonces ahí pues lo conectan con él pues para que él le dirija la práctica y todo, ellos están centrados en su romance, toda la cosa investigan pues todo lo que hay en torno a eso pues del mundo pues como político-militar ahí pues en relación con el Palacio de Justicia toda la cosa, descubren cosas terribles, o sea que la película desde ese punto de vista muestra pues como lo que es el que hace de la investigación periodística y todo lo que les toca aguantar, información que les esconden o cosas que tratan pues de ocultar o de disfrazar y todo eso. Al final, ella termina cuando a ella le toca estar entre las desaparecidas del Palacio de Justicia. Ella queda desaparecida. Entonces la película muestra justamente esos aspectos como tenaces con lo que es hacer investigación en este caso en el campo de las ciencias humanas en Colombia, en particular en el mundo del periodismo porque ahí también pues toca ver ese mundo pues como de ocultar información, manipular y toda la cosa. Entonces la película me gustó muy por eso porque muestra de manera dramática lo que es como la investigación en el campo de las ciencias sociales también en esos países. Entonces de manera que también forma parte como de este tipo de qué hacer. Es decir, que observen que como estamos hablando aquí de las ciencias sociales necesariamente es como de esas dimensiones que no podemos desconectar del mundo de la cartografía y la geografía, ¿cierto? Al fin de cuentas cartografía y geografía no solamente son mapas y dibujos, no. Al fin de cuentas hay pues comunidades y hay sociedades y todo que forman parte pues como de los paisajes. Eso no va a faltar ahí tampoco. Entonces de manera que este ejemplo que hay muy de perlas también pues por este tipo de consideración de las ciencias sociales Hemos procurado destacar con lo que yo he dicho y con todas las notaciones que ustedes han hecho lo que es esto como de cotidiano pues al fin de cuentas como en la vida del ser humano. Esta caricatura pero lo refleja muy bien. Digamos que al final el tipo se escandaliza por cosas de fraudes y en las cinco y en las cinco millones previas haciendo haciendo pues ahí como embarras por todos lados ¿cierto? Sob trata de se volar a un policía compra por allá como mercancía pirata en fin roba energía de todo y después se escandaliza entonces son esos conceptos de al fin de cuentas esto es una cosa que no es solamente por allá que de pronto hacen unos cuantos científicos por allá en el extranjero es que es parte como del quehacer humano al fin de cuentas ¿cierto? Lo de las ciencias es realmente como una categoría particular de ejemplos muy espectaculares en ocasiones si eso pero una categoría particular de ejemplos eso pues no va a faltar bueno y entonces ya con esto en lo básico pues no que el tema lo hayamos agotado ¿cierto? solamente como el muestrario de cosas que hemos traído aquí en diapositivas y eso pero si hay temas que se dan para hablar y hablar es este de manera pues que con esto si que hay tela para cortar porque esto si que se publica pues cantidad de cosas porque esto se vive haciendo por todas partes por todo el planeta si pero sobre todo lo que quería destacar que aquí pues puesto en contexto con todo lo que mencionamos eran esos episodios porque a mí me llamó mucho la atención por los duraderos por los longevos lo que ha sido como la historia pues de esos fraudes en el mundo pues de las de la historia en los mapas porque duraron largo tiempo por todo lo que hemos procurado destacar por cosas de prestigios porque la cartografía no era todavía muy rigurosa en el siglo XIX porque la gente tragaba entre las cosas y no las cuestionaba en fin y junto con eso lo que ya había mencionado que me asombra que los que han sido más hábiles para montar fraudes duraderos son los ingleses como que tienen el palito para eso entonces de manera pues que esto está como muy al orden del día y que al fin de cuentas al mirar la historia de fraudes y estas cosas también tenemos como también la connotación de que hay que procurar pues como moralizar más la actividad científica para hacer pues como ciencia realmente buena que es lo que está faltando hoy por hoy todavía hay cantidad de cosas por mejorar todavía en el que es el científico en el mundo en términos generales bueno pues bueno vamos a poder cerrar pues pero usted nos cae pues en puntos suspensivos esto está para seguir hablando pues en como en futuras ocasiones don carlos muchas gracias démosle un aplauso por ahí por ahí me estaba diciendo vamos a ver si la podemos concretar ustedes saben que ahora como estaba comentando ahorita en la entrada que hoy en día se está hablando mucho de las ondas gravitacionales y entonces Germán que está aquí de la sociedad también él dice que esa cosa que tanto boom ha tenido eso apore ese estilo también porque esos grupos de investigación lo que hacen es recibir grandes cantidades de dinero y tienen que demostrar que han de escudir todo algo justificar eso entonces si ellos de pronto dejan de publicar o eso se las cobra con ciencia y a nivel internacional entonces es una actividad que vamos a seguir muy seguramente con Carlos y ya del enfoque de astrofísico de las ondas gravitacionales es muy interesante y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en ese sentido por eso a mí cuando yo hablo con Carlos vía telefónica y le digo vos qué opinas de lo que hacemos en la sociedad Julio Garavito y qué opina Carlos de lo que hacemos en la sociedad Julio Garavito qué opinas no, de lo que hacemos nosotros aquí la metodología de la sociedad es muy fácil una persona tiene un tema le gusta hablar sobre algún tema fácil teóricamente hablando y lo expone aquí lo que hace Carlos en la universidad en la nacional o lo que hacemos nosotros con el grupo que tenemos interno de ingeniería aeroespacial o los días de Don Willem cuando ha viajado y trae esas cosas cuando a mí me dicen campo y ustedes porque no son categoría con licencias porque a mí no han dicho ustedes porque no me meten en eso eso sería eso sería como el juego esas cosas exacto entonces cuando me dicen ustedes qué categoría son y nosotros somos todavía categoría omega de la otra adversidad no son A, B o C sino omega y se han visto cosas absurdas con lo de conciencia en los últimos años me he dado cuenta de casos de gente notable en el país que hace cosas realmente en serio en investigación y que conciencia nos lo reconoce exacto entonces yo creo que la labor que hacemos desde la sociedad Julio Garavito con los escasos recursos que tenemos para mí es muy valioso es que mejor hacer eso así, cierto es que al fin de cuentas es que conciencias en rigor justifica es si se va a pedir plata pero si no necesitamos pedir plata conciencias para qué rayos hay que botar hay que seguir la cuerda exacto entonces yo creo que es que conciencias es como si se fuera a ir al banco y sin necesitar pedirle un préstamo al banco se pusieron a llenarle formularios para pedir un préstamo sin tener necesidad de plata exacto entonces lo que queremos nosotros de la sociedad y sobre todo por ejemplo aquí pues en los niños en los jóvenes es mirar que desde su vida académica en el colegio en la escuela a nivel ya académico en un futuro se vayan formando que ser científico no necesariamente es usted ser de un grupo de alta investigación sino tener una vida y recordemos que está la otra corriente que hemos ventilado aquí mucho con lo que ha traído Iván Ilich exacto de ciencia convivencial que esa no es de andar por allá como en las candilejas y en los aplausos no eso es para hacer ciencia en serio sin aspavientos y todos los días y todos los días a todo y en todo momento y en todo lugar y con las comunidades y todo eso exacto a la sociedad pues que tenemos 40 años ese ha sido nuestro estilo como de manejo de lo que hacemos de divulgación nos dirán no eso no lleva a nada pero otros diremos no es un estilo y una forma de vida de hacer ciencia en la vida de hacer cosas muy interesantes hay otra cosa con conciencia se hace bulla en este país pero cuál del país no la conoce a mí me ha tocado explicarle a españoles y entre otros países cuando me decían que yo para alguna no conciencia me toca decirles que es eso porque no van a ir a hablar de conciencias por allá en sus países exacto entonces el tema trae muchas cosas pues muy interesantes que vamos a seguir en el futuro yo les he pedido a a la profesora que se encargue como la parte ética de la ciencia porque uno pues para nosotros los grandes deportistas tendrán el comité de que los escrutinia si están si si el doping de doping a nosotros de la ciencia también tenemos que ser los principales de lo que lo hacemos somos nosotros mismos el antidoping científico el antidoping científico entonces gracias a los niños pues de de Scalium gracias a Juan Carlos fue muy interesante a ellos a Edward básicamente por estar con nosotros hoy y que eso que hace parte de la formación de ellos y de nosotros también porque uno como persona del mundo de la divulgación de las ciencias en ese espacio estamos en un proceso de aprendizaje todos los días y con las charlas de Carlos Eduardo él me decía yo a veces porque no mandé el correo de invitación porque alguien que es muy dedicado a mí me dijo campo usted está molestando mucho con eso yo sentía esta pena porque si eso me lo dice una persona que me conoce seguramente me lo dice si a veces porque a veces yo lo mando desde mi correo desde campo Elías Roldán y vos se lo mando desde la sociedad entonces se repiten cuatro veces y eso llega y entonces es muy maluco esta vez yo lo quiero hacer así entonces ahí me disculpan pero yo le decía a Carlos no ya la gente sabe la gente consultó ya el profe que siempre viene vinieron hace ocho días hay gente que que yo le digo